Yo simplemente quería retosaderme un poco a este tiempo que estamos viviendo después de estas elecciones primarias. Y leyendo los diarios, todos los hemos leído, hemos leído las quejas de la oposición y yo quiero pensar que la oposición algo de razón tiene. Debe haber habido fraude. Es decir, realmente, si uno analiza los números, es como si nos hubiera dibujado Moreno, digamos. Para mí es una fiesta, digamos, todo es una fiesta, pero también es una fiesta leer los números. No solo por lo que sacó Cristina, sino también por lo que sacó el Sira. También merece ser parte de la fiesta. Cada uno de los distintos porcentajes. Ese empate horroroso entre el segundo y el tercero, apenas arriba del 10%. Digamos, el socialismo del siglo XXI tratando de encontrar un lugar y abrirse paso hacia el segundo lugar. Pero también ahí, pasar el 10% es una fiesta. Y lo de Alcira, digamos, y por supuesto quienes están junto a ella, es una fiesta también porque castiga a una manera de conseguir la política. ¿Cuántas cosas hirientes hemos escuchado de ese grupo pretendidamente a que queriendo hacer aportes? Y no es gratuito. Yo Alcira la conozco hace años, la he invitado a mesa, yo organicé a seminarios. Me cae bien. Pero realmente, digamos, uno se sorprende de dónde se ha embarcado alguna gente. Y bueno, son opciones que da la vida. Pero la forma en cómo ha quedado clarísimo. Y hay ciertas maneras de hacer política que no tienen lugar. Este dibujo de Moreno, entre comillas, digamos, ha sido muy no escuchante y expresivo. Inclusive, digamos, los grupos que saltaron a tiempo del barco del Proyecto Azul y se fueron con el socialismo del siglo XXI, van a salir corriendo rápido otra vez, porque realmente muchos de sus discursos no tienen nada que ver con el aplomo más que provinciano del candidato, todavía gobernador de la provincia de Santa Fe. Pero bueno, es decir, centralmente lo que se ha producido, el lugar que ha quedado colocada la oposición, pero esto no es producto de sus propias limitaciones. Nosotros los fuimos llevando a ese lugar. Nosotros los pusimos en ese lugar rayante, en el ridículo. No han sido sus propias limitaciones, como suele decir la nación. Yo me pasé a la nación, debo confesarlo. La leo y digo, ay, me siento pero tan bien, digamos, que es reconfortante todas las mañanas ver cómo sufren. Yo creo que tenemos que revivir esta fiesta. Tenemos que estar de fiesta y seguir de fiesta, al menos hasta octubre. Por supuesto, se abre un nuevo periodo donde tenemos que repensar muchísimas cosas. Pero no nos privemos de esta fiesta. Yo creo que tenemos que hacerle un lugar creciente al humor. Si podemos venir acá a estas asambleas con globos rojos, por ejemplo, a decir, sería una nota de color que, firmada acá por estas cámaras, llevado a internet, daría para comentarios en la nación, por ejemplo, que estarían lindísimos de ver. Pero, ¿por qué privarnos de que la imaginación aporte? Y eso también es una manera de hacer política, porque no es cuestión de ser destructivo ni revolver, pero hay modos donde la alegría, digamos, también ayuda a consolidar y a sumar. Y el tiempo que se ha abierto después de esta fiesta, lo ha dicho a unos compañeros, coincidimos, es inédito, es absolutamente inédito. Se han abierto posibilidades que no existían de producir iniciativas en todos los terrenos. No solamente debates, sino por sobre todo iniciativas de producir acontecimientos, hechos, imaginar políticas, porque la manera más rica de reflexionar sobre los temas es cuando uno está produciendo acontecimientos. Desde ahí se nutre la reflexión. Yo creo que en muchísimos campos está abierta esta posibilidad, que a su vez, y lo que decía Juan también me hacía pensar, es decir, hay un rasgo de este periodo, un rasgo de kirchnerismo, no por nada antes de morirse Néstor, nos dejó legado esto del que florezca mil flores. Es retomar un dicho que viene de Oriente, digamos, de cierta circunstancia, pero que tiene una riqueza colosal. Yo creo que eso, digamos, es una especie de llamar a romper fila creativamente de manera permanente. Yo creo que esto de las mil flores tiene que nutrirnos, orientarnos para todos los procesos en los cuales tenemos que imaginar en todos los campos iniciativas, porque ahora tenemos esa confianza que por ahí no la teníamos, desde ya que no la teníamos, porque nadie decía que vamos a sacar cincuenta, ojalá que sea el cuarenta y cuatro. Es decir, no lo teníamos. Yo creo que esta confianza es la que nos tiene que llevar a que la iniciativa en todos los terrenos se amplíe. Y hay muchos terrenos que efectivamente están en dueldas. Por lo menos algunos, digamos. Es cierto que todavía están pendientes, digamos, imaginar una sagaz legislación que hace a los aportes impositivos como elemento de cambiar de algunas cosas que requieren recursos. También están pendientes los temas como conocemos de la vivienda, de la salud y la educación. Y yo me quiero referir a este último punto. Yo pienso, pienso por un lado, que en el tiempo que se abre por un buen periodo, lo que se suelen llamar ingresos indirectos tienen que ser prioritarios. Van a tener que ser prioritarios y ahí tienen que ver con esta creatividad. Y en el plano de la educación, está bien, no estamos manchines. Pero yo creo que tenemos que nutrirnos un poco del espíritu que han sacado a las calles los pobres chilenos. No de la misma manera, porque acá va a ser que están tratando de buscar las maneras de colaborar con el gobierno popular. Pero también tenemos que poner en cuestión el mercantilismo que sesga y define todos los niveles de escolaridad de nuestro país. Y volver a recrear y darnos un objetivo ambicioso de que la educación pública comience a girar en el vacío. Mejor dicho, que la educación privada comience a girar en el vacío. Disculpe. Sobre la base de una educación pública que haga que... Bueno, y para qué lo voy a seguir llamando a mi nenita a la escuela de la Virgen de los Milagros y en realidad aquí, a tres cuadras, es decir, los chicos están mucho mejor. Pero eso tiene que reproducirse por todas partes. Es un desafío y que tiene, como todos sabemos, digamos, consecuencias que no son momentáneas, sino que inducen a lo que puede ser una transformación generacional. Yo creo que esos elementos no tienen que ser tomados por nosotros. Y por último, para cerrar, yo en el medio de esto que yo digo que tiene que ser un clima festivo, una reflexión. A veces nos terminamos de dar cuenta de lo que hemos producido. porque el haber doblado ese 50% después de las campañas más atroces y colosales de los medios de comunicación, entre comillas, en este país, es notable. Porque son medios, como todos sabemos, muy poderosos que han sido implacables por radio, por televisión, en la prensa escrita. a toda esa cantinela permanente que pretendía establecer agendas y darse contenido, les hemos doblado la mano. Y todo empezó con aquel ¿qué te pasa, Clarín? Ahora podemos decir que, bueno, a partir de aquello que les pasaba ahora tienen esto. Ni siquiera pueden conseguir que la mitad más uno de sus, de las mentes pasivas, entre comillas, a la cual están acostumbradas a interpelar o hicieran las orientaciones que ustedes reclaman. Es una obra notable. Esto es lo que permite dar vuelta a una página para seguir profundizando y recuperar esta tranquilidad y esta certeza. Y en eso, por supuesto, Moca escribió una nota hace poquito en... Yo creo que fui en Internet porque yo la leí en Internet. No, perdón, yo... Página 12, ¿es? Bueno, es la segunda. donde decía donde decía que esta verdadera escopeta tiene dos referencias que son indiscutidas, carta abierta y 678. Pero cada uno en ese nivel y por supuesto, aquel que haya viajado han tenido la oportunidad por viajar por el interior del país. ¿Sabe qué? Para mucha gente ir a... Prender 678 es comer camisa. No pueden venir a la reunión de Casta Abierta y no es lo mismo. han generado esto de poder señalar lo que usted veía hasta este momento y usted creía que porque venía y salía por televisión era verdad. Es mentira. El que se diga por esa caja que está en todos los hogares del país como que eso es así es un hecho y un acontecimiento colosal así como el que nosotros hayamos instalado en el medio de producción de ideas que es posible hacer una reflexión que nos coloque en el lugar donde nos hemos colocado han sido decisivos para que este triunfo y esta fiesta haya podido tener lugar. Creo que con este clima con la alegría que supone todo esto nos tenemos que empezar entonces a reflexionar y a producir en todos los espacios que tenemos arriba. Aplausos Gracias.